Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a seguir No, porque no entiendo A ver Código de desactivación 0101 Eso es muy fácil A ver Me imagino que acá es Y el 0 Concha de lora Que se yo, así Magia Y si lo hago al revés Verga Entonces, a ver Saquemos el 9 de 4 Verga Y se sacó también el 3 y dejo el 1 Nada A ver A ver Vale Vale Sinceramente no entiendo Vamos a acelerar A ver, así Y así Así es aquel otro cofre Que bien A ver, ahora Que se yo, salida Esto lo quitamos A ver aquí A ver Y si lo metemos por aquí Vale Vale Usamos Me la sopla Vale Vale Veamos Veamos Hostia Hostia Que coño Esta pasando No Titi Que está pasando No coño No quiero defensa Quiero huir Uy Ya mierda No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!